El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, a través del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz, presentó el informe de incidencia delictiva correspondiente a agosto. En dicho reporte se observa que en comparación al acumulado del año anterior, hay una disminución en el número de carpetas de investigación iniciadas del 24.9% respecto al mismo periodo del 2019, de julio a agosto de este 2020, también se percibe una disminución del 4.9% en carpetas de investigación iniciadas en el Estado. El informe que nosotros realizamos contiene 25 delitos, de los cuales nos percatamos que 8 presentaron un aumento. Entre ellos tenemos el robo a transporte individual, que fue el delito que mayor aumento presentó, con un 34.7%. Es seguido por robo a negocio, con un incremento del 23.7% y homicidio doloso con 7.9% más. Después sigue el robo a transporte y, por último, a casa habitación, que registra 1.7%. De los ilícitos que disminuyeron está el robo a transporte público colectivo. Tenemos también el tema del robo a transeúnte en vía pública con 13.2% menos y el robo de vehículo automotor con el 9.3%. Es importante también destacar que esta disminución se puede también atribuir al tema del confinamiento que estamos viviendo desde hace algunos meses. Así cierra agosto en materia delictiva, según este organismo de la Sociedad Civil.